...celebrar ese día se va a realizar en la ciudad de Paraná, en la capital de la provincia de Entre Ríos. Vienen grandes figuras del escenario político, económico, y en un contexto como el que estamos viviendo, obviamente queremos tener detalles de todos los temas y los ejes que van a atravesar precisamente ese encuentro. Así que, bueno, con nuestro compañero de tareas, Nahuela More, vamos a compartir este diálogo con Gabriel Burdín, que es el titular de la Unión Industrial de Entre Ríos. Gabriel, muchísimas gracias por visitarnos. Bienvenido. Por favor, gracias a ustedes por la difusión. Bueno, en principio, bueno, ya se ha hecho público el hecho de que viene el ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa. ¿Quiénes más van a estar? Bueno, nosotros venimos trabajando hace tiempo, Soña, con esto, porque en el marco de los 20 años de la Unión Industrial de Entre Ríos, hemos venido trabajando todo este año para que nos acompañe la Unión Industrial Argentina en la celebración del Día de la Industria, que el Día de la Industria sea en Entre Ríos, sea en este caso en Paraná, como vos recién lo señalabas. Y lo importante de esto, digamos, es que logramos que acceda a la Unión Industrial Argentina, que por primera vez se celebre este día tan importante para nosotros aquí en la ciudad. Por supuesto que hay un protocolo que se hace todos los años, digamos, donde o viene el presidente de la República, o viene, bueno, un ministro que esté vinculado a la economía y a la producción, sobre todo, está confirmado que viene el ministro Sergio Massa. Bueno, y después hay paneles, digamos, muy interesantes con referencia a los referentes económicos, digamos, de todas las fuerzas políticas. Esto es muy interesante porque van a estar las tres fuerzas mayoritarias, digamos, y su referente económico va a estar aquí, van a estar aquí en Paraná, digamos, dando un poco las precisiones de lo que será, si les toca hacer gobierno, cuál será su plataforma y de qué manera van a encarar esta crisis nacional, lo podemos decir de alguna manera. Van a estar también los precandidatos a la gobernación, ¿verdad? Entre Ríos. Sí, sí, también van a estar los precandidatos, también de las tres fuerzas, va a estar Rogelio Frigerio, Adán Ball y Sebastián Echeverri. Ellos van a, también, tienen una serie de consignas, digamos, para hablar acerca, sobre todo acerca de la industria, acerca de generar valor, acerca de generar riqueza, cómo podemos generar más empleo genuino, digamos, que bastante falta nos hacen en nuestra provincia. Así que, digamos, bastante completo este escenario, digamos. ¿Qué significa para los industriales de la provincia un poco captar la atención a nivel nacional? Viene la plana industrial, por supuesto, más importante del país. Entre Ríos afronta este desafío, de hecho, también se complementan con los jóvenes en una jornada previa. ¿Qué significa, justamente, que Entre Ríos capte la atención en un momento donde la industria siempre enfrenta distintos desafíos? Sí, justo coincide también con lo que es una fecha donde estamos absolutamente, digamos, atravesados por la política, ¿no? Venimos de un aspaso y estamos previos a las elecciones generales. Con lo cual, digamos, ese marco ya le da un tono político que tampoco nosotros esperábamos que se diera de esta manera. Pero, bueno, en aquel momento, cuando fuimos a la Unión Industrial Argentina a llevar esta motivación de que la celebración del Día de la Industria se haga en Paraná, bueno, cayó justo esta fecha, pospaso, creo que hay mucho para hacer. Y, por supuesto, que el día anterior, yo creo que hay una comunidad de jóvenes que es muy importante en la industria y que se reúnen en muchas ocasiones a lo largo y a lo ancho del país. O sea, esto me parece muy interesante porque la verdad que también está ese legado que vamos a dejar los que estamos transcurriendo hoy con estas... Es como la fuerza joven que viene a renovar, digamos, dirigencialmente, con nuevas apuestas, con sus propios diálogos y problemáticas que intenta como ponerlo en la mesa, ¿no? Sí, sí, por supuesto, digamos, esto es muy interesante porque también, digamos, ahí está también la metodología del caso, van a mostrar algunos casos de éxito en Entre Ríos y, sobre todo, cómo entre industrias, digamos, se da una especie de colaboración donde todos vamos aprendiendo de los ejemplos del otro, ¿no? Y esto, digamos, se torna muy interesante escucharlo, sobre todo de la voz de los protagonistas, de los jóvenes, ¿no? Claro. Gabriel, en este contexto del que hablábamos, ¿no? Económicamente, cómo está planteado, en esto de que se ha salido de las PASO, que vienen las elecciones generales, que parece un final abierto, o un escenario de un final abierto, ¿cómo es el adentro del sector empresario, del sector industrial? ¿Hay mucha preocupación? ¿Hay definiciones? Cuéntenos cómo se vive hoy por hoy esta situación. Bueno, yo no me gusta usar mucho esta palabra, pero realmente creo que hay un pesimismo reinante, en lo que es, no solo en la industria, sino que en el empresariado en general. Yo creo que ha habido muchas idas y vueltas, en términos de dejar las cosas claras, como para uno pueda poder trabajar, ¿no? Yo creo que esa falta de reglas, o que se cambien una encima de la otra, digamos, nos da un estado de incertidumbre muy grande, digamos, ¿no? El problema que estamos atravesando con las divisas, el problema de importaciones, los permisos de importación, los permisos para pagar. En principio, se pidió a los importadores, a los industriales, que solamente podían importar tomando el pago a los seis meses. Resulta que, bueno, cuando llegan esos seis meses, tampoco están las divisas. Entonces, la verdad que ahí hay una creencia del exterior que es muy importante, y la verdad que nos hace, nos deja en este punto de incertidumbre, ¿no? Disculpame, Maure. Ese pesimismo, ustedes hablan, que es un pesimismo, no solo por las condiciones actuales, ¿se extiende también a lo que podría venir? Sí, por supuesto, digamos. Yo creo que lo que nos falta también es, todos esperamos tener una esperanza, Sonia. Todos los habitantes del país, estamos todos pensando en qué va a cambiar. La verdad que nosotros lo que llamamos mucha consideración en esta oportunidad es que nosotros somos un actor civil en el cual lo que nos hemos centrado es atender puentes, a buscar espacios para los diálogos, buscar consensos. Y yo creo que eso es lo más importante, porque no puede haber un plan de estabilización macroeconómica y social, si se quiere también, si no hay un acuerdo político que tenga una convergencia importante, ¿no? Entonces, en este sentido, creo que eso fue lo que más nos motivó a que el Día de la Industria se festeje y esa es nuestra consigna, digamos. ¿Cómo ser un vehículo como para que las fuerzas políticas se encuentren, para que la economía se encuentre y, por supuesto, para que demos esta imagen de unidad que necesita la Argentina para salir adelante, ¿no? Eso creo que es lo más importante en esta ocasión. Le consulto justamente por uno de los paneles que también va a estar, que es el de candidatos a la gobernación de Entre Ríos. Nos están escuchando muchos entrerrianos y siempre hay preocupaciones en relación al trabajo, a la dinámica productiva. ¿Cuáles van a ser las demandas, las consultas que le van a plantear como institución representante de la industria para tres candidatos que, por supuesto, en octubre se definirá quién va a empezar a conducir los destinos aquí en la provincia de Entre Ríos? ¿Cuáles son esas demandas? Bueno, las demandas en particular lo que nosotros buscamos es saber cuáles van a... Bueno, justamente, digamos, darle certeza a estas incertidumbres que tenemos en términos del crecimiento y del desarrollo armónico de nuestra provincia. Creo que eso es muy importante. Sabemos que dentro de lo que es la región centro, Entre Ríos, es la provincia más chica. A veces se dice la hermana pobre, que a mí no me gusta decirlo, pero creo que todavía tenemos mucho para crecer cuando nos comparamos, digamos, con estas provincias. Yo creo que si estaríamos con el empleo pleno que tiene o para más o menos llegar a esta asimetría que tenemos con Santa Fe y Córdoba, nosotros tendríamos que generar entre 60 y 70 mil empleos directos, genuinos, de la industria nomás. Creo que ese camino es importante recorrerlo y saber cuál es el lugar que hoy nos toca a la provincia y cómo vamos a afrontar esta nueva etapa. Por supuesto que a los candidatos les vamos a preguntar acerca de la industria, qué es lo que tienen pensado, cuál es su plataforma, de qué manera van a buscar esto, digamos, de generar más trabajo. Yo creo que también hay un ejemplo para dar ahora en la provincia que nosotros este año pudimos, se sancionaron dos leyes muy importantes. Una es una nueva ley de promoción industrial que está siendo reglamentada, pero lo más importante de estas leyes es que lo que tienen en común es que justamente esto que nosotros decimos, que pudimos trabajar con las distintas fuerzas políticas, pudimos defender el proyecto, pudimos agregarle cosas y en este sentido yo creo que también tanto el oficialismo como la oposición en este caso colaboraron para que saliera una ley de este tipo y por supuesto por unanimidad, que es lo que más conforme nos deja. No tuvo ni siquiera una abstención ni un voto negativo, o sea que con lo cual creo que estamos todos pensando en para dónde tenemos que ir. Gabriel, lo está escuchando atentamente respecto a este último punto porque estaba por decirle, bueno, muchas veces las autoridades de la provincia de Entre Ríos hablan, de ese trabajo mancomunado que mantienen con el sector de ustedes, los esfuerzos que se hacen para respaldarlos en momentos difíciles, para sacar algunas leyes, pero digo, más allá de eso se puede hacer o puede haber un crecimiento con la industria sin tener en cuenta un proyecto marco general a nivel nacional, es imposible, ¿no? Es muy difícil, la verdad que yo creo que todas las medidas que ha tomado la provincia han sido acertadas en este punto, pero claro que esperamos gestos de la nación, ¿no? Como por ejemplo puede ser, hemos venido hablando de una nueva ley de empleo que me parece muy importante, no nos olvidemos que nosotros tenemos prácticamente de la cantidad de gente ocupada en estos trabajos genuinos o en el empleo genuino y de calidad, el 40% solamente está en blanco, o sea que hay un 60% de trabajadores que están en la informalidad y esto por supuesto que atenta no solo contra lo que va a percibir ese trabajador, sino que también para el desfinanciamiento de las cajas de jubilaciones, ¿no? Le hago una consulta más en este contexto también que veníamos hablando político, económico, sobre todo después de las PASO, hoy en día se está evaluando el impacto que están teniendo también las medidas que anunció el ministro Sergio Massa, hay uno de los puntos que tiene que ver con la suma fija para los trabajadores, ¿eso impacta en el sector privado que tiene que hacer frente a estos pagos? ¿Qué opinión tiene en relación a este tema teniendo en cuenta sobre todo el sector industrial que en algunos casos hay salarios incluso mejores que en otros sectores, pero hay otros que también necesitan como de esta recomposición salarial? Sí, lo que nosotros decimos es que nosotros tenemos nuestra propia paritaria, digamos, de acuerdo al sector, con lo cual, digamos, todos estos aumentos que se vienen dando de salarios se discuten entre los trabajadores y se discuten entre quien brinda ese trabajo, ¿no? O sea que en realidad nos parece que es una superposición de medidas que, bueno, que ahora dijeron que van a ser absorbidas también por las paritarias, o sea que es un monto fijo, no remunerativo que también desfinancia en alguna medida las cajas y con lo cual, digamos, un poco se pierde este trabajo mancomunado que se hace no solamente con el sector público, sino que fundamentalmente con el sector privado y dentro de eso también, por supuesto, los sindicatos, ¿no? Muy, muy cortito, muy breve. Tema dolarización de lo que tanto se habla en la Argentina, de lo que también algún candidato a la presidencia de la Nación lo plantea tan firmemente, ¿va a estar presente en las conversaciones, en la reunión o no es un tema que hoy por hoy ustedes estén dispuestos a discutir? No, por supuesto, lo que tiene de interesante esto, Sonia, como te señalaba anteriormente es que van a estar los referentes políticos, digamos, ¿no? Quienes en alguna medida serían o parte del equipo o el ministro de Economía de esa fuerza, con lo cual es muy interesante. En el caso de que me hablás de Libertad Avanza, digamos, con este tema de la dolarización, va a estar Darío Epstein que es uno de los titulares de su equipo económico, con lo cual si tenemos un poquito de paciencia por dos o tres días creo que será él quien aclare o, bueno, ponga en blanco y negro, digamos, este tema que se está hablando de la dolarización, ¿no? Bien, Día Nacional de la Industria, entonces, en la ciudad de Paraná se va a celebrar una reunión importantísima, con un encuentro importantísimo donde ustedes escucharon bien, ¿no? Los máximos popes políticos, económicos, candidatos a la gobernación de Entre Ríos y, por supuesto, todo el espectro empresarial e industrial estará presente aquí. Y en la previa también, el 31, que los jóvenes convocan también en el Centro Provincial de Convenciones aquí en Paraná, ¿no? Sí, señor. Gabriel, muchísimas gracias por esta visita. Bueno, gracias a ustedes por la discusión y siempre estar junto a quienes proveemos trabajo. Bueno, gracias a ustedes. Gracias a vos. Seguimos. No renovarán el contrato de concesión del puente Victoria Rosario. En el mes de octubre vence el contrato de concesión de este puente y de acuerdo a las declaraciones del director del Distrito Entre Ríos de Vialidad Nacional, el corredor no quedará en manos de caminos del río Uruguay. Además, el funcionario adelantó que la Sociedad del Estado Corredores Viales Sociedad Anónima se hará cargo de la transición hasta que se define el futuro de la traza. Cabe aclarar que muchas autopistas y rutas están a cargo de esta sociedad que fue desplazando a los concesionarios privados. Diamante presentaron amparo ambiental por la arenera Dejande Null. En el marco del monitoreo y seguimiento de actividades extractivas en los humedales, la Fundación Cauce presentó una acción de amparo ambiental preventivo. En la acción interpuesta el pasado 15 de julio, solicitaron una medida precautelar con el objetivo de que la empresa Arenas Argentinas de Paraná Sociedad Anónima informe si ha comenzado a realizar tareas de extracción de arenas en el sitio sin el estudio de impacto ambiental adecuado para... ... ...